En otras noticias, regresamos acá a la capital para informarle de varios accidentes de tránsito, los cuales fueron provocados por un derrame de aceite en el pavimento, esto cerca del Ministerio del Trabajo. El más perjudicado fue un motociclista que al caer al pavimento perdió el conocimiento, lo que fue aprovechado por varios delincuentes y lo despojaron de todas sus pertenencias. Dora González nos informa. En menos de media hora ocurrieron varios accidentes en el trayecto de los semáforos del Cine González hasta el Ministerio del Trabajo. Un derrame de aceite fue un factor determinante. El más afectado fue este motociclista que perdió el control de su vehículo y se lesionó y hasta le robaron. Estaba en el suelo ya, perdí el conocimiento como uno o dos minutos y ya me habían robado la llave de la moto y se me llevaron la tabla de la empresa y un teléfono celular mío. Ya solo me dejaron este de la empresa. Lo que pasa es que si usted se fija no hay distinción entre el color porque el aceite está chorreado y no se mira. No solo yo tuve este accidente, hemos tenido varios motorizados de este accidente. Más adelante otro vehículo chocó igual. Hasta que ocurrieron estos percances, le dieron aviso a los miembros del Benemérito Cuerpo de Bombero que echaron tierra para evitar que otros conductores de vehículos se vieran afectados. Yo ya comienzo a dar vueltas, ya comienzo a hacerme vueltas el carro. Cuando yo llego allá, está la rata de frente, está parqueada, ella está parqueada. Y entonces, yo sentí que quedé parqueada y me dio vueltas otra vez. Por nada, me doy vueltas. ¿Por qué se da vueltas porque...? Al final, no se sabe a qué empresa pertenece el vehículo que transportaba el aceite. Dora González, Acción 10.